La renegociación de los créditos botecarios, que es una pregunta que yo vi a continuación aquí, es, efectivamente, cuando tú haces una repactación de los créditos, no es que tú vuelvas a pagar los intereses, sino que la matriz de pago de intereses se resetea. Básicamente es, cuando tú comienzas un crédito, los primeros periodos o años del crédito pagas más intereses que capital. Y eso se conjuga con la pregunta de don Claudio, que básicamente es, cuando tú sacas un crédito botecario, no es el total de intereses que tú estás pagando, sino que también estás pagando una capitalización. Por lo tanto, de la cuota, hay un porcentaje, si tú te metes al banco, hay un porcentaje que es capitalización y otro porcentaje que es interés y otro porcentaje que son seguros. Esos son los elementos que tienes que tener en consideración. Gracias. Gracias.